Otra revelación inédita de los entesijos de las canciones que se interpretan en la misa del 18 de septiembre, un tedeum a la chilena, son revelados en el mes del séptimo aniversario de Chimbombo News, integrante de la AICS, Aipayuibi, junto a LTSC y Noticias Video David 1. Gracias por ver el video.